La celebración es muy grande, bueno, gracias a la inversión del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Florencio Randazzo, hoy la línea Mitre cuenta con 30 formaciones nuevas, SCR, las cuales hoy en la línea Mitre que va a Tigre, estamos poniendo 10 formaciones, aumentamos la capacidad de formaciones en 2, nosotros antes teníamos 8, con unas formaciones ya con vida útil llevadas a cabo y hoy con una prestancia y una calidad superior. El cambio es total, ya de por sí, hoy pasamos a detener una frecuencia de 18 minutos, no pudiéndolo cumplir todos los días, a 14 minutos que realmente sabemos que se va a poder cumplir y va a mejorar notablemente. Hay mucho trabajo, hay mucha inversión por parte del Gobierno, tanto en lo que es, todo lo que es vías, como en lo que es el sistema de señales, como así también pasos a niveles, hay mucho trabajo puesto en la línea. La verdad que ha mejorado, anda muy bien, lo único, falta un poco más de frecuencia, pero venía, hace dos años vengo a trabajar acá al centro y era un desastre, pasamos mal y realmente ha mejorado mucho. Esperemos que siga manteniendo el sistema, que arreglen las vías, que todavía les falta, porque todavía hay algo en movimiento y que logren mantener el servicio en el tiempo, que es lo importante, que a través de los años el servicio se mantenga y no se deje venir abajo. Esto la verdad que es un golazo, está funcionando bien, ese primer día arrancó bien y esperemos que siga bien. Confort, aire acondicionado, la verdad que bien, mucha gente, pero bueno, es inevitable. Limpio, menos ruidoso, más silencio adentro, muy bueno. ¿La comodidad interior? Bien, bien, sí, por serle a esta hora, bien, había espacio, estaba bien. Mucho más cómodo y mucho más lugar, hay mucho más lugar, hay mucha más posibilidad de bajar sentado. Yo en el tren viejo, por un problema que tengo de salud, tenía que ir desde Carupá a Tigre para poder sentarme y viajar sentado, pero realmente debo reconocer, así como reconozco que soy detractor, no detractor, sino porque no funcionaba como corresponde, y pago mi boleto, ¿no es cierto? Funciona realmente este primer viaje muy, muy, muy bien. ¡Gracias!